Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Icewind Dale. Estamos en lo más profundo, lo bajo de Dor, en esta sala donde vimos el ídolo en el capítulo anterior. Este es también el mecanismo que parece que pide que hay que insertar unos emblemas. Tengo entendido que son seis emblemas los que hay que conseguir. Tenemos ahora mismo estos dos y estos dos, cuatro en total. Nos faltan dos y tengo una ligera idea de quién puede tener los que nos faltan. Bueno, hoy vamos a ir hacia los aposentos del Tal Market, que es un pieza de cuidado del que hemos oído hablar anteriormente. Vale. Entremos por aquí porque esto debe ser los aposentos del Tal Market. Este estandarte tiene dos símbolos. Uno es un rombo alrededor de dos manos atadas con una cuerda roja. El otro es una pica circunscrita. No tenemos ninguno de esos símbolos, ¿verdad? El rombo y la pica. Nada, ninguno de los dos. Vale, pues mira, vamos a hacer... Aquí lo que vamos a hacer es que nuestro amigo Joshy haga una invocación de bichos. Ahí. Y tú hagas una invocación de género. Ladrón ataca a hombre navarto violento. Vale, ya los estoy viendo por ahí. No sabe a qué le va a caer a este. Venga, por ahí. Comenzaremos. Vale, adiós el ladrón. Vale, voy a ir primero con los bichos abriendo camino porque ese ladrón estaba oculto en las sombras y ha salido de la nada. Con lo cual quiere decir que si hay uno puede haber bastantes más. De hecho, mira, ha aparecido de ahí de la nada. A por él. Vale, fuera el ladrón. Anda, mira. Sufre 18 puntos de daño con Tart. Constante de intuición por ladrón. O sea, por el ladrón. Vale, fuera. ¿Hay alguno más escondido? ¿O no? Mira, ahí. Claro, es que están ocultos en las sombras y hasta que no pasemos no nos encontramos la sorpresita. Ladrón ataca a Jaime Conde. Vale, pues Jaime Conde, vente para acá. Eso es. Y que se coloque aquí toda la favoría de bicharracos que tenemos. Menos tú, 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 tú y tú. Que os venís para acá. No. A ver. Ahí. Si lo que quiero es que se desvegue el ladrón que está oculto por ahí. Vale, ha aparecido. Vale, fuera. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Mira, aparece por ahí otro ladrón oculto. Vale, perfecto. ¿Otro más? Venga. Perfecto. ¿Alguno más? Vale. A ver qué nos dice el mapa. El mapa nos dice... no nos dice nada. Vamos a ver. A ver si me acerco un poquito más. A ver si me dice algo. No me indica nada. Bueno. Vale. Sander ha convocado unos cuantos bichos. Esto... Venga, lo cogeré para venderlo. Vale, perfecto. Venga, vamos a empezar por aquí mismo. A ver qué vemos. Vamos. Anda, ¿este quién es? Flossen. ¿Quién es este Mendas? ¿Quién sois? Yo soy Flossen. ¿Quién sois vos? Eh... soy Ser Oscar. Mmm... encantado de conoceros, Ser Oscar. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estoy buscando a Market. Ah, pues claro. Está arriba. Subido a las escaleras. En el dormitorio y caer al norte. Gracias. Adiós. Ya está. A ver. Vamos a detectar el alimento de este bicho. ¡Onda! Es malvado, eh. Debería acabar con él. Vos sois el que dibujó el retrato de Market, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Bueno, solo pensaba que estaba bien. Eso es todo. Pues gracias. De todas formas, ¿qué estáis haciendo aquí? Nada, ahora me marcho. Claro, nos vemos luego. Eh... Eh... Vamos a hacer una cosa. Me voy a situar aquí. Y voy a... Como sé que es malvado y me la va a intentar liar en cualquier momento. Voy a seleccionar estos tres. Que le van a atacar. A ver qué pasa. ¿Cómo refieres? Flesun... Ayudadme, por favor. Vale. Pues venga. A por él. Yo sí. Unos proyectiles no vendrán mal. Vale. Fuera. A tus órdenes. Venga. Aguanta, aguanta. Oh, va. Como está poniendo, eh. Fuera. Fijaos lo que tiene el bicho este. Fijaos, fijaos, fijaos. Armadura de placas completa. Que me da armadura cero, vale. Esta me da armadura dos. Lo que pasa es que me da diez puntos de golpe y regenera un punto de golpe y pones alto. Vale. Esta la misma. No. Esta blindada Dimitril más dos. Vale. Me da armadura cero. Esta me da armadura dos. Me da destreza más uno y resistencia al frío más veinte. Vale. Se la va a quedar, yo creo que Tania Lima, eh. Bueno, tú tienes ahí armadura cero. Placas completa más uno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. ¿Tienes algo que bonifique la protección? Sí. Vale, pues te voy a poner esta armadura a ti. A ver cómo quedas. Menos siete. ¿Tiene la misma armadura? No puede ser. Ah, claro, porque se le bonifica más destreza más uno, claro. Pues se va a quedar con esta. Y esta te la voy a dar a ti. ¿Esto qué tiene? Armadura cero, ¿no? Lo que pasa es que es una de placas. ¿Tiene la misma armadura? No, incluso peor. Menos cinco. Vale, pues la armadura esta que tengo es peor, macho. Brindad de mi ritmo al dos. A ver. Si le coloco esta. Menos ocho. Incluso peor. Vale, pues es peor que las armaduras que llevo. A ver, es mejor que esta. Lo que pasa es que esta me da diez puntos de golpe y regenera un punto de golpe por asalto. Claro, es que eso está muy bien. ¿Sabes? Si te la pongo... A ver dónde estaba la armadura a ti. Si la pongo a ser Oscar... A ver cómo queda la cosa. Menos diez. Mejor armadura. Vale, pues entonces esta que da armadura dos. Se la voy a poner a Tania Lima. Me baja un punto pero le da diez puntos de golpe. Y regenera un punto de golpe por asalto. Me interesa. Prefiero vender esta que... Bueno, sí, me da destreza más uno, pero... A fin de cuentas... Porque esta es... No, espérate, espérate un momento. Espérate, vuelvo a ponerte esta tú. A ver qué pasa si se la pongo al amigo Jaime. Le baja dos, pero le da... Regeneración. Mmm... Joder, no sé qué hacer. Diez puntos de golpe, regenera un punto de golpe por asalto. Vaya de la vida. Es que esta está muy bien, macho. Es que esa es peor. Es que esta debería ser para ella. Pero claro, es que tengo la de Caileza más tres. Es que me da desechamos uno y me bonifico como un punto más la armadura. Pues nada. La venía que vendía, macho. La malla de vida esta. Porque sí, ahí me da un punto de armadura, pero... Por un punto de armadura vendo esta. Fuera. Eso para ahí. Eso ahí. Vale. A ver ese fajín que tiene muy buena pinta. El escudo. La espada. Vamos a identificar. A ver. El fajín de Stroms. Fuerza al usuario definida en 19. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale. ¿Quién de los dos guerreros tienes menos fuerza? ¿Vale? ¿Quién de los dos tienes? Tú tienes 18-89 y tú 18-80. Eh... 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 De 10 a 17. De 13 a 20. Se lo voy a poner a ese Oscar. Se lo voy a poner a ese Oscar. El fajín de Stroms ese. Mmm... Sí. Vale. Y a ti te voy a poner este fajín. Andá. No puedo utilizarlo y eso? Aaaaah... Vaya, vaya, pues entonces está claro que se lo va a llevar. tú este y tú te vas a llevar el fagín de storms que te pone fuerza 19 eres una mala bestia jaime 16 a 23 con cada impacto eres una mala bestia jaime eres el pedazo de guerrero venga échate tienes una curia por ahí y échate también una de estas vale más 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 está de mi parte no pues si está de mi parte ya te saco vamos a ver dos pociones venga sigamos que más por aquí abre ahí vaya vaya quién es este tipo un cocinero jejeje y que estáis haciendo en mi cocina estoy buscando market pues hoy lo último que supe es que market estaba arriba subiendo esa escalera yo solo soy el cocinero me da igual lo demás no me hagan daño compadre por favor está bien tan solo no os metéis en problemas vale compadre creo que haré eso más te vale no me la líes a ver qué hay hay comida saco de patatas mira con ese saco de patatas podemos alimentar a los enanos acordáis que nos pidió comida vamos a abrir por aquí a ver qué vemos atención que aquí hay ladrones vale yo si lanza una otra araña donde estás yo si va a ser justo al frente no ahí como que se hará el esqueleto al frente eso es este esqueleto al frente que ataquen a los esqueletos los ladrones que están ocultos vale y ahora tú yo sí como desees vale ha aparecido no ha aparecido nuestro amigo a por él bueno si es que son ladrones no se pueden no se pueden comparar lo que yo no sé si aquí habrá ladrones a ver ladrón ataca ser oscar vale parece que aquí no hay nada más en esta sala muy bien la sala de la araña para ver si hace algo pero nada de nada todo eso todo esto ya sabéis que todo es para venderlo tengo muchísimo dinero pero llegará un punto en la partida que compraré objetos muy muy caros y tendrá que venir claro vale esto que lo lleve el amigo jaime con fuerza 19 menudo pedazo de guerrero el amigo jaime menudo pedazo de guerrero vale a ver vamos a abrir aquí venga hay más ladrones por aquí o no anda este quién es flessun eh que estáis haciendo aquí he de volver perdido tal vez podéis ayudarme creo que es probable a dónde vais o a ningún sitio concreto dios lo siento jovencito pero no puedo dejarlo así tengo la impresión de que estáis tramando algo voy a tener que impedir que me lo deis por aquí en la casa de mi patrón no sea que causéis algún destrozo o algo muy bien pues vas a pillar el cacho de bueno majete a ver que te lanzo a ti que te lanzo a ti eh una flecha hacia de melf te va a venir muy bien joder tiene que tener muy bien uuuh armadura tiene el guerrero este que nos hemos encontrado aquí esto que es armadura de placas todo esto que lo identifique venga a ver que tienes bañada de sangre más cuatro armadura menos uno Oh 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 vale eh escudo grande más uno mas dos contra el melf por reptiles esto es peor que lo que tengo Larga más uno Para venderla Larga más uno Todo esto es para venderlo Vale Y ahora esta Bañar en sangre A lo mejor es mejor que esta A ver No podéis cambiar de armadura durante el combate Me dice ¿Qué combate hay aquí? El deber me llama A ver Primero vamos a coger eso ahí Pociones Vale A ver si ahora me deja cambiar de armadura Ha dicho que no podía durante el combate Menos seis Vale Vale Pues esta Se vende Porque A ver es que me interesa Me interesa mejorar la armadura Tania Porque es que La ponen fina Pero a ver Un punto mejor No pierde la destreza ¿No? Destreza y 17 Bueno venga pues sí Vamos a dejar así Y vamos a vender la otra Destreza más uno Destreza el primero Porque esta es armadura dos Pero claro Tiene lo de los diez puntos de golpe extra Y le generará un punto de golpe Con el salto Que está muy bien Vale Este escudo Lo tienes que identificar él Esto que es Pociones de fuerza de gigante de la nube Vale Que la guarde ella Tengo muchas pociones Vale Venga sí Mételas ahí Porque Vale Yo sí Identifica el escudo grande ese Más uno Vale Este está volviendo Vale Aquí parece que no hay nada más ¿No? Así Sí Vale Vale Y esta es Ginafae Ginafae Hola Encantado de conoceros Me concedíais el placer De saber vuestro nombre Me llamo Ginafae Un bonito nombre Para una hermosa mujer Pero ¿Qué le ha sucedido A vuestro ojo Ginafae? Yo Me caí acidentalmente Por las escaleras Tal vez deberíais Tener más cuidado Lo intentaré Esta es La Novieta Del tal Market ¿No? Por lo que veo A ver Aquí hay algo interesante Parece esa que no Esta tiene algo que decirme Vamos a hablar con ella ¿Y entonces Qué es lo que sucedió Realmente en el ojo? Por favor No le hagáis daño La culpa no es de Market En realidad es mía No debería haberle hecho Enfadar ¿Qué hicisteis Para hacerlo enfadar? Hablé con él En lenguaje draw Fue una equivocación Bueno Eso no justifica Que Market os pegara ¿Queréis que me encargue De él por vos? No No por favor Sea lo que sea Lo que haya hecho Debéis prometerme Que no le haréis daño ¿Qué hago? ¿Le prometo? ¿Se lo prometo? Bueno Gracias Le hemos prometido Que no le haremos daño Gracias Entiendo por qué estáis aquí Tiene algo que ver Con Pokélin ¿Verdad? Escuchad Sé que esto puede parecer Una locura Pero estoy segura De que Market Podría ser de alguna forma Una persona mejor Si pudiera salir de aquí Si queréis acabar Con el ejército De Pokélin Necesitaréis Cada uno de los emblemas De los tenientes Eso lo tengo claro Son seis Market tiene uno Abren una barrera invisible En la parte trasera Del templo caído En desgracia El hermano Perrien Y su seguidor Muerte viviente Lo vigilan Sea lo que sea Lo que decidáis Por favor No hagáis daño a Market No es culpa suya Que haga cosas malas Haciendo Ginefer Vale Anda mira Me ha dejado el cofre ahí Jaja Y ese cofre seguro Que tiene algo bueno Venga Encárgate Patricia De abrirlo a ver Bueno Bueno Le hemos prometido Que le perdonaremos La vida Al tal Market S Esperemos Uuuu Esto me gusta mucho Chavales Armas mágicas Vamos Yo sí encárgate De echar un vistazo A todo esto A ver qué es Lucero de Alba De los dioses Bonificación armadura Más uno Memoriza dos conjuros Adicionales de primer nivel Memoriza un conjuro Adicional de segundo nivel Chaviría Más uno Pedazo de arma Que acabo de encontrar Para la buena De Tania Cuidado Que es que este También está muy bien Pero es que este Todavía es mejor Así que Este por este Y este A la bolsa Venga A ver Repasamos los conjuros Puedes memorizar Uno más Pues una con la ligera Y de nivel dos Pues Un retreo en personas Por ejemplo Ya para la siguiente Lo dejamos así Muy bien Muy bien Muy bien Me ha gustado Más cositas Yo sí La maza Nada Una maza normal Y la espada Bastarda Normal también Pues todo esto Para venderlo ¿Vale? Vale Vamos a aprovechar Para hacer una ronda de cura Si os parece Ella que se ha hecho Un coral y a las ligeras Que tiene siete Y échale A ser Oscar Uno un poco más moderado ¿Sabes? Vale Bueno Vamos a echar cuenta Con el tal market ese Que debe ser un piezo De cuidado Creo que por ahora No me he dejado nada Por mirar aquí ¿Verdad? Ahí estaba el cocinero El cocinero ni pinta Ni baila O sea que Vamos a por el market Tenemos que llevarle luego A los enanos De ahí fuera Las patatas Que pedían comida ¿Vale? A ver Invoca Porque aquí seguramente Haya monstruitos también Venga Unos ejeletos Mira Si antes lo digo Vale Uy que poquito Se has invocado Espérate Levanta tú Unos cuantos también Venga Soy un hombre ocupado Tengo sitio donde ir Monstruos Muévete Muévete No Tú muévete por aquí Venga Que vayan saliendo Los ladrones Que es lo que me interesa Ataca a zombie ¿Vale? Vale Ahí ha caído uno Con lo cual Ahí está el ladrón A por él Tengo sitios donde ir Monstruos que matar Mira Ahí hay otro Vale A por él Uy que flechazo Lo acaba de llamar Vale Venga Todo esto para vender Vamos haciendo sitio Así se hará Vale 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 Otro ladrón A por él Muestra mi un objetivo Y lo aplastaré Sigamos Venga Que me vayan saliendo todos Ladrán ataca a Jaime El Oscar Ahí está A por él Bueno 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 Vamos a ver Un buen viaje Sí señor Hasta el Conozo La rutina Muestra mi un objetivo Soy un hombre Ocupado Bueno Madre mía Como están pillando Así se hará Vale Ha subido nivel Hombre El amigo Yo sí Sí señor Subimos de nivel Gana un conjuro Nivel 1 Uno del 2 Uno del 3 Y uno del 6 Eso me gusta A ver Nivel 1 Le vamos a poner Teníamos dos espacios Otro proyectil Un identificador Y un proyectil Vale Nivel 2 Llamarada a ganazar 2 Nivel 3 Volar de fuego Y vamos a quitar Un aranje de hielo Vamos a poner Otra bola de fuego Eso es Nivel 4 Tormentar de hielo 2 Proyectiles Vale Eso lo dejamos ahí Como está Aunque Invocar unos monstruitos Me puede venir bien Monstruos de la sombra Esto mismo Nivel 5 Hay dos caos Un monstruo de la penumbra Y un reanimar A los muertos Vale Y nivel 6 Cadena de rayos ¿Esto qué es? Bluma mortal Ja ja Vale Ese está bastante bien El bluma mortal Desintegrar De la carne a la piedra Venga Un conjuro de muerte Nivel 7 Tienes No Tengo unos cuantos aprendidos Pero todavía no tengo el nivel Vale Tengo para levantar Algún muerto más O algún bicho más Por ahí Sí Conjuro animales Tiene para invocar algo No Vale Ladrón ataca a oso polar Ha dicho El deber me llama Ahí aparece Cabrear un oso polar No sé yo si es buena idea Vale Ladrón ataca a Jaime A ser Oscar Uy buena buena Me ha enchufado bien Bueno Sí señor Que están ocultos Los cabrones En las sombras Entonces hay que Hay que aprovechar Para hacerles salir Del escondite Por así decirlo Vale Espera No pasa nada Venga Metamos Ojo El saco de contención Lo útil que me está haciendo Para llevarme Toda la morra Ya Cierra Cierra Venga Sigamos Que vayan primero los osos Coño Que para algo Los he invocado Venga Tira vosotros Pues son un poquillo lentos Estos osos Vale Y el otro oso Se ha quedado ahí Atontado Venga Camina por aquí Vale Parece que no Mira La dormina Ataca a uso polar Vale Y ahora vosotros El grupo Colocais arriba Ahí está Por él Madre mía Los osos Reparten Son osos polares No es cualquier oso ¿Sabes? Vale Vale Muy bien Se me llena el inventario Echando leche Con tantas armaduras De cuero De estas Que luego me darán A lo mejor 10 o 15 monedas Por cada una Pero bueno Llevo 50 Pues son 500 monedas De oro Y es el vicio El vicio de coger objetos Es el vicio Vale Venga Métete ahí oso Y tú Ahí también Vale No sé si Vale Aquí Veo que hay una habitación Aquí parece que no hay nada más Vale Ahí hay algo Vale Ha aparecido el algo Por favor Tengo sitios donde ir Monstruos Que matarás Sigamos A ver Se ha quedado atascado el oso Camina Venga Camina Camina Ahí Y tú también Yo le he dicho A la Elfa Drew A Gina Faye Que le prometía Que yo no le haría daño A Márquez Lo que no sé Es que le harán los osos Cuando le vean Claro Que no es lo mismo Venga Vamos Colocaros ahí Vale Venga ahí Los osos Si señor Vale Parece que no hay nada ¿No? Si Anda Este es el Tal Market Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿A quién debo el placer de esa visita? Soy yo quien voy a hacer las preguntas ¿Quién soy vos? Soy el Lord Chamberlain Market Soy el responsable de asegurar Que las nuevas cavernas de Dor Funcionan de forma eficiente Entre otras cosas Vale Aunque tengáis que aplastar Unos pocos normos contra el suelo Para llevarlo a cabo ¿No? Jejeje Si mi superior necesita que se haga algo Debe hacerse Cueste lo que cueste No me puedo permitir el lujo Ni el tiempo De que me agobien Con temas morales Mmm 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 Eh Me imagino que os encontráis En una situación difícil Exacto Es fácil mostrar fortaleza moral Cuando la vida de uno Es camino de rosas Aquí abajo En los pozos de lava De la caverna de Dor No es todo tan agradable Si yo no estuviera haciendo esto Otro lo haría Eso tiene su lógica Entiendo lo que estáis diciendo Pero a mi me parece Bastante superficial Si os fijáis Estoy intentando No atacarle directamente Con el diálogo Intentando ver Si se rinde Y me entrega La La El emblema Vamos El emblema La reliquia Para no tener que acabar con él Porque se lo he prometido a la elfa Veremos a ver que dice Bueno Es una pena pequeño Mantenerse con vida Es como se llama el juego Y hablando de jugar Creo que ahora me marché Adiós necios No lo comprendéis ¿Verdad Marquette? He venido aquí por vuestro emblema No vais a ir a ninguna parte Hasta que me lo entreguéis Y eso es así Mirad Parecéis una persona razonable Yo tan solo soy un ladrón No estoy buscando pelea Imagino que no hay ninguna posibilidad De que yo veáis el emblema Y a mi me dejéis ir ¿Verdad? Pues si Vamos a ser buenas personas Y le vamos a perdonar la vida En realidad si Le prometí A Gina Fae Que no os haría daño Entregad el emblema Y os dejaré marchar Ah, que encanto de chica Muy bien Decid adiós Póqueline de mi parte Adiós Vale 225.000 de experiencia Bueno ¿Esto qué es? Mago de la sociedad del Kraken Y leso Bueno, bueno, bueno A por él Tú Lanza Una cadena de rayos Por listo Genial Genial, genial La he liado Por lanzar la cadena de rayos Por lo menos ha caído rápido Bueno, bueno Pedazo, cuchillazo Lo ha metido a Patricia Vale Quieto, quieto, quieto Vale ¿Ya está? Un tal set Era Vale Bueno A coger cositas Vale Échale Una cura de las más fuertes que tengas No, esa no Échale de esta Y sube la de nivel Sube de nivel Vale 25 Pues en colocar trampas Por ejemplo No En detectar ilusión Eso Listo Venga Conjuro Muy bien Échale Otro Y a ser Oscar Échale también Que está tocadito Vale 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 Fondo el mapa De la área Vale Ahí está Vamos a ver si por aquí Hay cositas para coger Sí Pero esto tiene que estar de trampas Hasta arriba Patricia Tenerito A tope Busca trampas Vamos a ver que estos se salgan Bueno Voy a dejar A los osos haciendo guardia Por si acaso Venga Y los demás Que se vengan aquí Por si se activara alguna trampa o algo Vale No hay nada Y ahí tampoco No sé Es que me parece muy raro Que no haya ninguna trampa Nada Bueno venga Bueno venga Una poción por aquí Parece que no Unión ¿Eso qué es? Libro de creación de Golem Una armadura cojonuda Que tiene una pintaza Que no veas Otra poción Y en el cofre Otra poción ¿Qué dice? Que vas hasta arriba Ah claro Porque ha cogido ya Todos los objetos mágicos Vale Sí Vale Vamos a ver Vale Aquí está la insignia de Market Con lo cual Genial Hemos conseguido Por lo menos la insignia Vale Luego ya echaremos cuentas Si le volvemos a ver Que no lo creo Venga Empieza a darle objetos ahí Al amigo Yoshi A ver todo esto ¿Qué es? Ahí estoy viendo unos guantes Que tiene una pinta Que te cagas Un escudo mágico Unos brazales Una armadura ¿Pero qué es esto? Vale Y esto Seguro que vale para algo El libro este De creación de gole Bueno Vamos a ver Toca vitrofundida Bonificación armadura Más 2 Memorización con Si esto es lo mismo Que tengo yo ¿No? La toca esta Es lo mismo tío Extensión MG más 5 Conocimiento más 5 Y esta es Sí Míralo Es la misma Pues para venderla Vale Más cosas La daga Necesitamos un identificar La armadura de culo Tacho no resistente Más 3 Armadura 4 Más 2 Astia Salza contra conjuros ¿Qué armadura llevas tú? Armadura 2 Fufuf Vale Para venderla Mejor la que lleva Patricia Guanteletes de poder Elfico Bonificación armadura Más 1 Fuerza definida En 1851 Más 1 Astia de salvación Esto está Que te cagas Vale Pero aquí lo puede aprovechar Pues yo creo Que los poder Elfico Si de aprovecharlo Alguien Lo aprovecharía Tania Lima Porque ¿Tú qué fuerza tienes? Yo sí 1850 Los tienes que aprovechar Pero no los puedes usar No permitido Agabardo Clérigo Ruida Guerrero Mago Monje O sea Solo los guerreros Tú qué fuerza tienes 1850 Es que tiene Peor 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 Fuerza Lo único Que los puedo utilizar Tú tampoco puedes Bardo Clérigo Guerrero Mago Explorador Ah Salman Para ir Explorador Entonces ¿Quién puede usar esto? Los ladrones Nada más A ver No Tú tampoco puedes Bueno ¿Y quién demonios Si hicieron esto? Ah A lo mejor Hay que ser elfo A lo mejor Hay que ser elfo Pues No tengo Aquí los puedo usar No tengo Aquí los puedo usar No puedo ser Bardo Clérigo Druida Guerrero Monje Ladrón Explorador ¿Quién puede usar esto? Mago Monje Para bien Explorado Bueno Pues se venden Hacer puñetas Más cositas Braza de defensa Armadura 6 ¿Quién tiene brazales? Tú que tienes Armadura 6 Y ya está Para venderlos También Fuera Esto es una poción De vulnerabilidad Vale La dejaré Ahí Vale Más cosas Escudo pequeño Más uno Nada Esto es peor que lo que tengo Cuero atachonado Cuero atachonado Más dos Armadura 5 Nada peor que lo que tengo Fuera Daga con carga estética Más uno Esta ya la tuve Y la vendí Así que Hacer puñetas Vale Pues no tengo No tenía aquí Abrir recipiente No No tiene esperanza Pues esta Se la va a quedar De momento Esta daga Se la va a quedar Yo sí Hasta que la pueda identificar Y tú Todo esto Para vender También los objetos Que he conseguido ahí No me vale ninguno Vale Pues ya está Yo creo que aquí No me he dejado nada Nada Y en el cofre Que es lo último Que he abierto Tampoco ¿Verdad? Ah sí Dos próximos Vale Pues venga Vámonos Esto está todo Espera Que falta esto Que aquí no hemos entrado A ver A ver Este escritorio Está cubierto Con herramientas De ladrón Meticulosamente ordenadas Se han colocado Según su tamaño Y longitud Lima Martillo Cuchillas Vale Pues yo creo que Lo tenemos todo Ya Ya explorado Esta campana Parece haber sido Restaurada Recientemente Mira Falta eso Del ladrón ese Que me dejé ahí Y ya está Vale Pues no hay nada más Esto está todo explorado Ya Aposentos personales De market Segundo nivel Vale Vámonos Esto ya está Tenemos la insignia Solo nos falta La insignia Que creo que tenía La doncella El Madia De la que oímos Hablar hace unos capítulos Mira Están los ejeletos Ahí esperándome Esto ya lo miré ¿Verdad? Las dos estanterías Sí Y sí Aquí tampoco me he dejado nada Vámonos Vamos a hablar con Gina Fae A decirle que le hemos Perdona la vida A ver si nos premia De alguna manera ¿Cómo acabasteis aquí? Tendría que haberlo visto Venir Abusé constantemente De Malabón Mientras crecía Cuando el venerable Hermano Pokelin Y Sustaining Estuvieron en un Contra con mi gente Me enaprecia a Market No debía hablar con él Porque era un varón En vez de eso Hablé con la dama Ismadia Tras una larga discusión Nuestra ciudad No encontró ningún motivo Para aliarse con Pokelin A diferencia del resto De mi gente Malabón quería unirse El venerable hermano Yo lo descubrí Así que me sacostró Y me llevo a entre Market Para mantenerme en lugar seguro De todas formas Al final Todos los demás Lo descubrieron Ahora Pokelin Está planteando algún tipo De asalto a mi antiguo hogar Y yo Yo estoy aquí con Market ¿Por qué nos marcháis? Por Mi hermano Malabón Me ha lanzado una serie de hechizos Si se me ocurre Traspasar los límites del palacio Los dos primeros hechizos Destruirán mi resistencia natural A la magia El tercero Extinguirá mi fuerza vital Eso En fin Debería marcharme Vale Y no le hemos dicho a esta Que Malabón ya no existe ¿No? Vale Pues aquí está todo Nos falta la insignia De la dama Ilmadia Vale Vámonos por aquí Vamos a aprovechar Para entregar las cositas Pendientes que teníamos Por entregar Como por ejemplo La comida a los Mira vamos a echar Un apresuramiento Para ir más rápido Eso es La comida a los enanos Por ejemplo Que eso seguramente Nos reportará Bastante experiencia Vale Estos estaban Aquí El deber me llama Ahora dándole La comida a los enanos Lo que tendremos Espero una gran cantidad De experiencia Vale Y ya tenemos Bastantes A puntitos De subir de nivel Vamos a ver con este Os he traído Algo de comida Del palacio Vaya Que me condenen Nunca hubiera esperado Que alguien nos ayudara A mi no me parecen Ni medio malvados Quizás podréis ayudarnos Con otra cosa ¿Veis? Me gusta Desde luego Tan solo decidme Que necesitáis Y veré que puedo hacerse A mi siempre me han caído Ven los enanos Mi gente se encuentra Acerca aquí En un campamento Por ahora Las moles sombrías Han tenido problemas Para encontrarlos Por eso no durará mucho Si conseguís llegar allí Estaréis en un lugar seguro Y por supuesto Apreciamos mucho Que nos pudierais defender De las moles sombrías ¿Cómo llego hasta allí? Id a la esquina En el oeste del Zulo Allí hay un altiplano Si dais un paseo Por allí Durante un rato Al final No acabarán Por hacer las moles Incluso ahora Podéis sentir Como escarban Debajo nuestro Una vez que se hayan terminado Podéis entrar En el aberíntico Túnel arqueado Usar las piedras Especiesas rojas Desplandecientes Para encontrar el camino Hasta nuestro campamento Si es tan fácil Seguir el camino ¿Por qué las moles sombrías No lo utilizan? Jeje Bueno veréis Los ojos de las moles sombrías No pueden distinguir muy bien La luz roja Especialmente cuando están escarbando En sus ojos Tienen una piel clara Y extraña Que las proteja De los escombros Cuando van de aquí para allá Les es muy difícil Detectar un matiz concreto De luz de las gemas Interesante Gracias Tarny Vale Ehhh 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 A ver ¿Dónde estamos? Sombría Vale No me aparece aquí A ver A ver Nos encontramos Vale Que raro No me aparece ahí En el diario Vamos ahí Bueno me ha dicho Que eran en el mismo zulo Este ¿no? A ver Por aquí Mira Que empiezan a Salir las moles sombrías Que van a pillar cachorra Por aquí ¿No? Ahí están Vale Te voy a partir en dos Y tú Mientras Lanzas una Una nada por el tile Vale Venga A por ellos Vale Lanzas un conjunto de caos Las moles sombrías Para que no se pongan pesaditas Uff Virtuos Vale Vale Uff Le están poniendo Pero está confundida Y no ataca Vale Vale Tú también Venga Venga Aguanta Tania ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues en medio Torfoyor No la puedo mover No la puedo mover Tengo que ayudarla Como sea Vale Pero es que Tengo a todos Confundidos No tengo control De ninguno Pero bueno ¿Qué locura es esta? Venga Muévete Tania Que no te den Vale Ahora tengo unos cuantos Venga Empezamos por esta ¿Dónde estás? Es que la está atacando La está atacando Claro Le está atacando Jaime Y la está pegando Unas hostias A Patricia Que Espectaculares Recuperar fuerzas Preparaos Vale Genial Se están pegando Los dos guerreros Tío A tu servicio Lanza Lanza A ver Que lanza Por ahí Eh Proyectiles 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 No Espérate Ahí se no Ahí Vale Venga Por ese Vale Parece que Recuperamos el control Vale No tenemos el control Ni de Ser Oscar Ni de Tania Cuidado A Tania Y a Patricia Son los que Más serios Están Venga Venga Ah Queda una Ahí Venga Pone Vale Ven para acá Venga rápido Echa Ronda de curas Cura completamente Cura Cura Muy bien Vamos a por Echar Para subir A nivel A sobre Oscar Bien Para la larga Vamos a por Epericia Ronda de curas Ronda de curas Sigue 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 Tienes que echarte Otra Por lo menos Venga 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 Coge caparazones de estos Como si no hubiera mañana Perfecto Vale Las pociones Siempre para ella Esa la voy a dejar ahí Que la use Venga Vamos a meter aquí Que es que los caparazones estos De las moles sombrías Pesan un cojón Entonces Vamos a meterlos todos En la bolsa de contención Mejor Vale Vamos por aquí Vale Queda ahí una masa sombría Por ella Yo las conocí como Masas sombrías Aquí la han traducido Como mole sombría Perfecto Vale Vale Entremos Tranquilos Tranquilos Entremos en los túneles Sabe dónde vas Estoy cansada Veor Gracias por rescatar Agüello de las minas Su regreso Nos ha levantado mucho el ánimo Si podemos quitarnos de en medio Hasta que hayan pasado Las moles sombrías Tendremos una buena oportunidad Para recuperarnos ¿Podríais suministrarme Algo para curarme? Anda Qué bien Vale Vale Podemos vender además Pero no me compra todo No Vale No me compra nada Que no es lo mismo Las gemas A ver Las gemas me las compran Está poco No tengo paranero Vale No Tiene A ver La poción roja Poción violeta Regeneración Forma de piedra Un poco leche Vamos a mirar A ver A ver Vamos a mirar A ver 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 Es una especie de mercado No Anda No habla con este tipo NIM Marianus Dismali Ustantaltanastaltrarra Ustantzanim Perdón No entiendo lo que estoy diciendo Os pido disculpas Distinguido cliente Hablaremos Un lenguaje común Para mutua conveniencia Son NIM ¿Soy un cliente? ¿Sois una especie de mercader? Sí Soy un mercader En estas cavernas oscurecidas Al contrario de lo que pueden pensar Algunos moradores de la superficie Aquí abajo hay todo un mundo La gente tiene las mismas necesidades aquí Que las que tendría en cualquier parte Y yo Satisfago esas necesidades Muy bien Pues Me gustaría ver vuestra mercancía Quizá tengáis algo que pueda interesarme Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos vender? Por aquí Mira Hacha de batalla La poción roja esa Protección más dos Sí, 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 sí Bueno, me compro algunas cosas Túnica del vigilante La desgoñadora Caricia de fuego Chimagos de mal Completa Madura Madre mía Lo que estoy vendiendo aquí Sí, señor 79.000 Y todavía tengo Ah, bueno, claro Es que de estas Las vendo todas Madre mía Al final me acaba sobrando Un montón de dinero Todo eso no lo puedo vender Porque no lo quiere Colega Vale Y tú tampoco tienes nada para vender Poción de ojos reflejados Y robo maestro Fuera Esto lo vendo Vale A ver Ahí nada Escudo más uno Más cuatro Contra misiles Poción libertad Poción de explosión Seria Esa me gusta La de libertad Y la espada corta La vendo Vale Estuche para Mira, me identifica la vaga Pues sí, venga Que me la identifique Vale La lengua de la salamandra Vale Daño un dado Cuatro más tres Gaco más tres Perforante 20% de probabilidad De hacer un daño Por fuego al golpear El portador está bajo Los conjuros No hay detección Es decir Resistencia de fuego Más diez Más tres Actividad salvación Contra venena Si es que a mí Realmente las dagas No es que salga Algo que me Que me llame Así que Lo voy a vender Bueno, vamos a ver Porque aquí estoy viendo Muchas cosas que vende este hombre ¿Vale? Así que vamos a empezar por partes Deber solemne Más tres Inmunidad a confusión 3% de probabilidad Decapitar al oponente Madre mía Más tres Más cinco Contra criaturas planares Pero eso es una katana Que no tengo pericia Mierda Vale Bastón del aliento De moradín Permite lanzar resurrección Pero bueno No permitió Abardo Durir a manjo Pero al clérico Si puedes Pues ya tenemos Un bastón Para revivir A nuestros camaradas 65.000 Se pagan El misterio De los muertos Bonificación Armadura Más cuatro Más uno Contra proyectiles Inmune a los conjuros de muerte Y palabra de poder matar Pues Ese misterio De los muertos También se va a comprar Casco de caza De Ilian Vale Bonificación Armadura Más dos Pues también se compra Brazadores de plata De Quell Armadura Dos Pues Puedes usarlos Tú A ver No permitió Sí Claro que lo voy a comprar 24.000 Esto no Agilidad Poción de fuerza Agilidad Focona Acechado invisible Toque de liche De la piedra a la carne Que pedazo de conjuros Acechado Escudo contra conjuros Rociada primática Toque de liche Se compran Vale Llamar a un draco Invocar Bola de fuego De explosión retardada Esfera del caos Pero bueno Pero bueno Convocar Mosos Seis Madre mía Tormenta ácida Madre mía Compramos Venga Bala mar dos También Vamos a comprar Unas cuantas Sí Para ti No tienes espacio ¿No? Pues para ti Vale Vale Voy a comprar Sobre todo flechas Flecha más dos Diez Que son once mil Eso es Una jaula De pájaros exóticos Una jaula de ardillas Esto es para La misión seguramente De 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 la torre de fo Que ya tengo todo Por cierto Vale Aquí está todo ya A ver Flechas de ácido Estas también voy a comprar Dos Esta es para Patricia Vale No está mal No está mal Me he quedado con 93.000 Y fíjate que vendió cosas Vale A ver Mente en blanco Escudo a la mente De la criatura De casi cualquier Efecto mental Hechizar Role Impresa Dominación Uh Duración un día Madre mía Que pedazo de conjuro Chaval Mete en blanco Coge lo Coge lo No me deja Comprar Con Yo sí Porque está Hasta arriba Vamos a empezar Futura Futura Cudo contra Conjuros Todo Todo Los voy a apretar Todos Vale Ole Menos 7 De armadura Chaval Un vago Con menos 7 De armadura Estamos locos Tío Estamos locos Vale Hay algo más Por ahí Mira Este martillo Por ejemplo El arrullo Este Es más 4 Contundente A ver Pero tú Que armas llevas Ahí Es más 3 Vale Pues ese Se va a vender Este Bastón Lo va a llevar La crédica Y este escudo Es más 3 Más 1 Contra armas De proyectiles Este es Más 2 Más 5 Contra proyectiles Y este Que llevas tú Es más 3 Los segmentales de agua Y no en el portador Y este es más 3 Vale Pues ese va a ser Para ser Oscar Este escudo Es para ser Oscar Menos 11 Armadura Tela 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 marinera Vale Más cositas El casco Bonificación armadura Más 2 Pues este Tiene que ser Para ti Lo que pasa es que tú Tú ya tienes un casco Que te da Morificación armadura Más 1 Carisma Menos 2 Y tú tienes Una piedra Que da Desc Más 1 Casco Pues Te lo vas a colocar A ver Esa me gusta Te lo puedes poner Menos 11 Menos 9 Menos 9 Te lo puedes poner A ver A ver Que me interesa Que lo que Lo usen los guerreros Pero es que tiene Unas pedazas de armaduras No sé A ver Espera un momento No sé Esto lo puede usar Cualquiera El casco ¿Dónde está? A ver Abardo Monje Mago Ni el ladrón Ni el mal Pues ya está Pues este tiene que ser Para ti Menos 8 Armaduras Chaval Estamos locos Tío Estamos locos Vale Vamos a reponer flechas Bien Perfecto Y esa es ahí Muy bien Tú 80 flechas Porción de explosión Vale Vale Necesito comprar flechas Necesito comprar flechas normales Estoy listo Volver a hablar Con los gemidas Flechas normales Para ti Tienes No No tienen flechas normales Que me dices No tiene flechas normales Bueno Bueno Pues nada Amigos Vamos a quedarnos aquí Ya terminé de explorar Toda esta zona Y seguro que aquí hay más cositas Por conseguir Por mi parte nada más Amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado Echad unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis que seguimos Viéndonos por el canal Os mando un saludo Cuidado mucho ¡Gracias por ver el canal! 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 Gracias.